¡Bienvenido a conocer! El sistema no quiere que veas este video. 100% real, ¿no, fake? Bien, ¿y si te dijera que tu mente es tan susceptible que hasta aprovechan tu fealdad para manipularte? Oh no, compa, me siento feo. Ok, justo eso se hace en ciertas poblaciones en Inglaterra, ya que instalaron poderosas luces de color rosa para disminuir las peleas entre jóvenes peleoneros. Así es. Por extraño que suene, la iluminación de este color destaca aquellas imperfecciones de la piel, como el acné, cicatrices, etc, etc. Lo que obviamente dispara la inseguridad de los jóvenes en cuanto al aspecto de su cara. En otras palabras, la luz rosa provoca que se perciban más feos, y ante semejante incomodidad se van más rápido a sus casas antes de que se armen peleas. Un problema que los guapos como tú y yo no conocemos. Oh sí, oh sí, oh sí. Bien, curiosamente el color rosa también afecta a nuestra psique de tal manera que disminuye la propensión a la violencia. Al menos eso demostró un proyecto realizado en Suiza, donde pintaron de color rosa pastel las celdas de castigo. Esto para los prisioneros más peligrosos o violentos. De esta manera, unos cuantos minutos en la celda rosa bastan para tranquilizar la ira de los reos. Así, con la misma idea, otros lugares también se han pintado de rosa para calmar el ímpetu de las personas. Increíble, ¿no lo crees? Bien, aunque los lomitos digan lo contrario, a nadie le gusta ser orinado. Ni siquiera a las paredes. Es por ello que diversos gobiernos le han apostado a un invento para controlar a los indecentes, sobre todo borrachos. Sí, de esos que orinan en cualquier parte de la calle. La solución es simple. Una pintura repelente de líquidos. Una vez aplicada, dicha pintura funciona como una capa protectora en la que rebotan los líquidos. De esta manera, cuando alguien orina encima, el chorro se le devuelve y terminan empapados de su propia coca de piña. Hmm, astutos pero crueles. Bien, un caso similar para evitar que la gente haga lo que quiere en las calles es la pintura anti-pegamento. Como su nombre lo dice, es casi imposible pegar algo sobre una superficie protegida con dicha pintura. Semejante invento se ha implementado masivamente en Malasia, para que las personas ya no peguen cientos de anuncios de toda clase en los postes y paredes. Anuncios cuya remoción les cuesta millones de dólares al gobierno. Bien, ¿y si te dijera que ya no puedes confiar ni en lo que te parece inofensivo? Así es. Hace unos años aparecieron unas controversiales fotografías que mostraban como el gobierno de Arizona disfrazaba de cactus lo que en realidad era una antena de señal para celulares. Pero no es el único caso. También se han camuflado en pinos, astas de banderas, esculturas e incluso en una cruz de una iglesia. Según los gobiernos, camuflan las torres para protegerlas de aquellos quienes creen en teorías conspiracionales y piensan que están ahí para hacernos daño, llegando al extremo de destruirlas. Tírela compa, no me vayan a contagiar de 5G. Ok, la imprudencia de manejar a exceso de velocidad provoca cientos de accidentes anuales. Por ello, algunos gobiernos empiezan a probar dos grandes inventos que parecen bastante prometedores. Uno de ellos son las carreteras circulares. Sí, claro ejemplo de ello es el puente de Laguna Garzón de Uruguay, cuyo diseño circular obliga a los automóviles a reducir su velocidad, lo que al mismo tiempo les permite apreciar el paisaje. No sería nada extraño que cada vez más seguido se construyan carreteras así. Bien, otro invento que ha puesto en apuros a más de un conductor son los llamados baches de mentira. Es decir, caicomanías o stickers que simulan un tremendo hueco en la calle. De esta manera se aseguran que quienes ignoran las señales de tránsito se vean obligados a disminuir su velocidad por miedo a golpear sus automóviles. Claro, en esos países los baches son de mentiras. Sin embargo, aquí en mi Latinoamérica son de verdad. Siempre un paso adelante, compas. Dime, ¿crees que las grandes ventanas en edificios y centros comerciales obedecen a una cuestión estética? Ok, nadie niega que sí se ven bien en los paisajes. Sin embargo, los ventanales tienen una función más macabra. Generar la sensación de que siempre estamos siendo observados. De esta manera, al sentir que alguien nos podría ver en cualquier instante, las personas tendemos a comportarnos mejor. Algo similar sucede con las luces que permanecen prendidas toda la noche en los grandes edificios. Si bien no hay nadie en esas habitaciones aprovechando la luz, provoca la inquietud de que nuestros movimientos no pasarán desapercibidos. Son unos genios, compa. Pero bien, si te sientes engañado por ello, debes de saber que no es la única mentira que nos tragamos sin saber. Dime, ¿sabías que un porcentaje alarmante de cámaras de seguridad, de esas que ponen en las calles, están completamente desactivadas? Así como suena, compa. Muchas cámaras no son funcionales y solo están ahí para que los criminales no cometan tantas fechorías. Aunque los delincuentes de mi barrio son valientes porque ni eso los detiene. Latinoamérica siempre un paso adelante, compa. Bien, más sorprendente es saber que la policía aplica una estrategia similar. Sí, hay colocar patrullas vacías en las calles. La verdad, esta es una doble estafa, ya que te comportas como un buen ciudadano, aunque la policía ni siquiera te tope. Y la segunda es que si en verdad estás en peligro, pues no puedes pedir ayuda, ya que no hay nadie ahí. Vaya, vaya. Yo sí he cachado patrullas así en mi ciudad. ¿Y tú? Bien, quizá te parezca increíble. Sin embargo, los colores juegan un papel fundamental a la hora de conducir nuestra mente. Por ejemplo, en Japón, se instalaron luces LED de color azul. Esto en lugares públicos con altos índices en suicidios, como en las estaciones de trenes. Así, tras varios años de estudios, se concluyó que después de colocar las luces azules, los suicidios se redujeron hasta en un 84%. ¿Asombroso, no lo crees? Bien, otros quienes han sabido aprovechar al máximo la influencia de los colores son las grandes tiendas y marcas. Dime, ¿creías que era pura coincidencia que los anuncios sobre ofertas casi siempre estén en color rojo? Pues no, compa. Sí, además de que es uno de los colores más llamativos, el color rojo nos dirige hacia un comportamiento más impulsivo. Ya sabes, para que pensemos que en verdad es una buena oferta y compremos todo cuando nos pongan enfrente ese anuncio. Y no lo pensemos demasiado. Creo que sí funciona. Sin embargo, el color no es lo único que surta efecto en nosotros. Sí, nuestra psique también está indefensa ante la música. Así, cuando la intención es mantener a las personas relajadas sin nada impulsivas, se reproduce música clásica que ayuda a tejer un ambiente confortable. Por ello, ponen este tipo de música en ascensores, estaciones de metro, restaurantes de lujo y muchos otros lugares. En cambio, cuando lo que quieren es acelerar nuestro comportamiento, pondrán música mucho más rápida y ruidosa. Sí, con una percusión que nos ponga a vibrar al ritmo de la canción. Esto se usa con frecuencia en restaurantes de comida rápida o tiendas en periodos de oferta, para que consumas y te vayas lo más rápido posible. Y así vendan mucho más. Oh no, compa, me siento una víctima del sistema. Si pensabas que después del color, las luces y la música no podía haber nada más que afecte imperceptiblemente nuestro comportamiento, estás equivocado. ¡Vean, compa! Te presento la Organización Espacial. Y es que varias ciudades de Estados Unidos han comprobado que a mayor número de jardines y áreas verdes se reducen considerablemente los índices de crímenes violentos. O al menos eso sucede en la zona donde están los parques. Pero claro, no siempre el espacio público está diseñado para el beneficio de la gente, sino más bien para todo lo contrario. Dime, ¿has notado que muchas bancas públicas tienen antebrazos justo por la mitad? ¿O su forma es muy extraña? Yo sé que sí, compa. Pues bien, estas están diseñadas de esa manera para que las personas, sobre todo los vagabundos, no puedan dormir en ellas. Caso similar son las cientos de piedras puntiagudas colocadas debajo de los puentes. Sí, ya que imposibilitan que los indigentes se alojen ahí. Y por último, ¿alguna vez has visto un comercial ridículamente tonto o simple? Pues déjame contarte que su estrategia es mucho más astuta de lo que parece. Y es que al presentar un anuncio muy estúpido, nuestra capacidad crítica se aleja. Pues no ve una amenaza real que merezca su atención. Es así que ya con la guardia baja, es mucho más fácil que el mensaje o el producto se infiltre en nuestra mente. Increíble. Y sí, para pruebas si crees que no funciona, te apuesto que recuerdas con más facilidad algún anuncio tonto de hace años que muchas cosas importantes de la escuela. Increíble. Y bien querido Mcfly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿cuáles formas de control te sorprendieron más? ¿Conoces alguna otra de la que debamos enterarnos? Déjame tu comentario. Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias, mam!